Un vecino del barrio Camino de San Silvestre en la comuna 3 de este distrito ha hecho llegar su denuncia en la cenoticia por la forma como frente a su residencia, personas inescrupulosas han hecho del lugar un auténtico botadero de basura. En el barrio Camino de San Silvestre, aquí en la carretera de la vía Yuma, en frente de una casa de un señor mosquera, eres botadero de basura de la gente, botan perros, gatos, todos muertos en frente de la casa de él, hombre, sean más humanos, están viendo directamente que eso es la casa de él y por qué no la botan más adelante que botar ahí en el patio de él. Esto le digo a las autoridades competentes que pongan cuidado sobre eso. El llamado del angustiado ciudadano va dirigido a las autoridades para que se tomen los correctivos cuanto antes.